Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Y Ra, importantísimo mi niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi niño? Sé que no venía aquí a un opening un año por lo menos Y además para hacerlo raro el día de hoy, no te lo he dicho antes del vídeo Porque si no perdía la gracia, hoy es un si aciertas te lo quedas Lo que quiero decir amigos, que si aciertas literalmente las tres mejores skins que caigan en el maldito opening Van a ser para ti, literalmente Pero tienen que ser las tres mejores Ya, bueno, yo confío en que hoy te va a tocar una web Vale, me gusta, no, es que cómo no quererte, macho Cómo no quererte Vale, AVP, uno, ahí lo tenéis, viendo la pantalla Primero AVP Chromatic Aberration Que por cierto, si no la has visto, mira qué maldita maravilla Qué guapa está, en verdad, eh Está muy guapa, tío, a mí me mola mucho, la verdad Me mola bastante Esto con los guantes, ¿váis? ¿Los vís? Cuidado Pues es una de las pocas skins rollo rosa de ese color Bueno, primera, Chromatic Aberration Y no tiene por qué ser por orden, o sea, ahora podrías decir guantes y luego ya una verga Ya, que guantes también me entiendes, ¿no? Hombre, los guantes son los guantes A ver, yo voy a decir el AVP Vale, AVP, lo tenemos apuntado ya Claro, yo diría una recortada Una recortada, Kiss and Love Sí Ok Y voy a jugarme los guantes, va Y ahora los guantes, o sea, objeto más gordo Guantes, AVP, Chromatic Aberration Y por último la recortada Kiss Love Conclusión Si las tres mejores skins del opening son estas O iguales a estas Me refiero que si caen estas dos Y cae esta y luego caen estas dos, no importa O sea, mínimo, igual Si caen la OSPS, has perdido Lo sé Si caen dos AVPs, has perdido Y si caen dos guantes, has perdido Vale, sí Ok 75 cajas por delante ¿Quieres cambiar? Estás a tiempo No Vale, ¿quieres que yo haga alguna apuesta? A esa apuesta, a ver ¿Tú qué opinas? Ojo, el AK, eh Qué guapa el AK El AK está muy poderosa, tío Coño, no lo había visto Vale, yo me la juego a las tres mejores Guantes, AVP y Pre-Stream Confío en que me va a dar todo Empezamos ¿Quieres alguna combinación, mi niño? ¿Quieres algo así... Sutil, que te guste? Un cuchillo, ahora Un cuchillo, unos guantes Unos guantes, por favor Lo dejas a mi elección O sea, la 2-3 puede estar fresca, ¿no? La 2-3, la típica grata Poquito nervioso, la verdad Me siento un poquito nervioso No te tengo que mentir Irra, llevo dos opening de esta ya Uno fue de 15 cajas Nulo Dio nada El segundo opening fueron 50 cajas Dio solo rosas Me hago doble Y este tercero, 75 ¿Por qué soy yo doble, no? Entiendo No sé, a lo mejor porque me pego mucho el micro o algo Me gusta tener cosas grandes en la boca Vale O cerca, ¿no? De ella O cerca Vale, pues cuando nos veamos Pues en vez de darte la mano Te doy un pollazo en la cara Irra, no te preocupes Cuando caiga algo Lo gritaremos De momento ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas el COVID? ¿Has pasado el COVID durante la época de COVID? Me gusta tu pregunta Mira Hace 3 días Toda mi puta familia Tenía COVID ¿Cómo? O sea Mis dos hermanos Y mis dos padres Tenían el COVID ¿Tienes dos padres? No, co... O sea, mi padre y mi madre Ah, vale, vale No me había entendido O sea, mi padre y mi madre Y mis dos hermanos Tenían el COVID He sido el único Que no lo ha pillado Viviendo en la puta misma casa Ya, pero bueno ¿Tú te has hecho la prueba? Sí Ah, y te ha dado negativo Sí, de hecho la tengo aquí Vale Negativo Tú sabes que ha llegado un momento En el que los test estos No funcionan a la primera, ¿no? Bueno, a ver Pero tampoco he tenido síntomas Quiero decirte Ya, ya Pero es que te... Bueno Te cuento yo mi historia Yo creo que pasa el COVID Me pusieron la primera dosis De la vacuna Luego me pusieron la segunda Y de un día para otro Nos llaman de la guardería del niño Esto no lo he contado públicamente En ningún vídeo Pero lo voy a contar hoy Mira, ya que estamos en un opening Y tenemos chin Me llaman de la guardería Oye, mira Os tenéis que llevar a todos los niños de clase Porque ha habido un compañero suyo de guardia Que ha dado positivo ¿Qué pasa? Que yo no me relaciono con nadie en Andorra Entonces yo lo que estaba haciendo era Yo trabajaba Llevaba al niño y volvía Si yo pillaba COVID 100% era por la guardería 100% No había otra posibilidad No venía nadie a casa Ni me juntaba con nadie Porque era la época chunga del COVID La época jodida Total, ¿qué? Llevamos al niño a hacer una prueba Da negativo Bueno, hacía vida normal de Bueno, pues Tú vas a comprar Hacer lo justo y ya está Luego A la semana le hicimos una segunda prueba al niño Porque Tienen que pasar como 10 días Para que pueda volver a la guardia Claro, sí Le hacemos la prueba Y también da negativo Conclusión Yo estaba de puta madre María estaba de puta madre El niño no dio positivo Ninguna de las dos Conclusión Imposible que María y yo tengamos COVID Era imposible Bueno, pues resulta que A los 3-4 días Misteriosamente La guardería cerrada Porque hubo más niños que dieron COVID O sea, no teníamos que salir de casa Misteriosamente Yo ¡Ojo! Let's go Prenda rosa 0-3 La visions Está guapa, ¿eh? Joder Está muy guapa, me mola Pues dos semanas en cerrada en casa Y de repente Yo me levanto un día Muerto Te lo juro No tenía ganas de vivir Digo, ¿pero qué me pasa? Me estoy muriendo Y al día siguiente no tenía Ni gusto ni olfato Cero Israel Es más Yo no me puedo tomar un café sin azúcar No puedo Súper amargo para mí No puedo Me lo tomaba sin azúcar Porque no me sabía nada Era de locos Claro, es que Lo peor Bueno, lo digo porque Mi En mi familia Dice que lo peor es de todo Es el gusto O sea, yo no lo pasé mal Por el gusto Pero es raro Porque tú estás acostumbrado A comer algo Y saber Su sabor Claro Pero es que cuando también Pierdes el olor Es que no sabes lo que estás comiendo Porque ya no tienes Ni el gusto Ni el olfato Que es lo más cerca Que tienes de la tocha A conclusión Te lo juro Yo me estaba comiendo un cordero Y le dije a María Mira María Te voy a ser honesto Yo no sé cómo está Yo te veo a ti Y te lo estás gozando Pero yo como si estuvieras comiendo Una margarita De la Del bosque Te pones mierda Y a lo mejor para adentro también No, no Te lo comes y sin potar Te lo juro Lo que te pusieran Te lo comía No sabía nada Tú sabes lo que es comerte el café O sea, tomarte el café Sin azúcar Y saber Porque lo único que yo sabía Era si estaba caliente o frío Porque eso sí que lo notas Y si Era amargo o dulce Pero muy poco O sea, yo si me comía algo de chocolate Decía Hostia Creo que es dulce Y si era algo súper amargo Decía Uf Pero muy de fondo Una locura, tío Era como que no tenía Nada De locura Llegaba algo, claro Entonces yo saqué la conclusión De que había tenido COVID Pasaron las dos semanas Del bloqueo de la guardia Nosotros ya pasamos el COVID Nos hicimos las pruebas Y los tres negativos Pero yo creo que pillé COVID Obviamente Como no teníamos que salir No me hice la prueba Porque estábamos confinados Igualmente en casa Pero Si hubiera tenido que salir Me hubiera hecho la prueba Por confirmarlo Yo creo que tuve COVID Pero no lo puedo confirmar Porque no me hice una prueba Durante esos diez días ¿Sabes? Claro Yo es que eso Bueno, hasta hace tres días Todo... Bueno, toda mi familia lo tenía Toda mi familia Prefiero a las que están en mi casa Claro Que posiblemente Los iban teniendo, ¿no? Bueno, a ver El primero que lo pilló Fue mi padre En el trabajo, supongo Y ya así se los las fue Vario negativo Pero de todas formas Si tienes COVID Y tu cuerpo ¿Está bien? Es que puedes trabajar Claro, tú trabajas Ahí sale Sí Ahora si ves que estás mal Pues entonces te quedas en casa Pero tío Yo en eso no estoy nada de acuerdo Porque un asintomático Que tú puedes ser asintomático Por ejemplo Sí, la ha pasado y la he visto Me he puesto hasta cachondo Un asintomático No tiene síntomas Pero lo contagia igual, tío Y se lo puedes pegar a alguien Que luego lo pase muy mal Yo no estoy muy de acuerdo En lo de No, si te encuentras bien A trabajar Aunque tengas COVID Joder, macho Se lo puedes pegar a un huevo de peña, cabrón Pero bueno Eso es lo que quiere España Pues para nada Y no a todo el mundo Le siente igual, tío O sea Claro Coño, y que el pasárselo A una persona joven Que no lo sepa Y que se junte con su abuelo Y que el abuelo lo pide Y el abuelo palme Cuidado De momento De las 3 0 Ni una Y yo también No pilló ni una Mira Gane eso, pierda Pero que caiga algo Yo lo único que pido Es que grite Que me dé tiempo para gritar La OSPS pre-instream También te digo De las 2 ¿Cuál te haría más ilusión que cayera? Bueno, ya sé que la OVP Porque has apostado por la OVP Hombre, claro no Pero si no la puedes dar por medio Si no hubiera La puesta por medio Quizás te diría que de nuevo la OVP Vale Yo también ¿Y sabes por qué? Porque la OSPS La pre-instream Tenemos la M4-1 S pre-instream Y es como La tengo muy vista, tío Pero la OVP Por cierto La OVP viene de una Galil Que es igual Lo has notado, ¿no? El gallo No sé si es que me he comido un pollo O lo tengo ahí Te has comido una piedra, vale ¿Qué? ¿Sabes cuál es la que te digo? Sí, la Galil, ¿no? Sí ¿Quieres que la enseñemos en el vídeo? ¿La enseñamos? Enséñala Y la Galil también Mira qué cosa ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánta gente no lo sabía, eh? Es la misma Literalmente es la misma ¿La ves, no? Sí, sí Hombre, a ver, la Galil De hecho creo que diría que es la Galil más guapa que hay A mí me mola mucho Esa Galil mola un huevo Hombre, está la Cerbero también, ¿eh? Perro Está la Cerbero también La Cerbero también me gusta No sé La Cerbero está bastante fresca Galil tampoco hay mucha realmente No ¿Te acuerdas La charlatán que salió Aquella que era Negra y amarilla? Yo, es verdad Esa sí que me gustaba Pues es que esa fue la primera Que metieron llamativa Por eso todo el mundo la recuerda Como qué guapa estaba Que disparabas y tenías una calavera detrás O sea No te acuerdas, ¿no? Tanto No mucho, la verdad Estaba guapa Era amarilla y negra Con rayas Y estaba Siempre reventada Perdona, dime Sabía que tenía algo así de rayas y tal Pero no Si quieres te la pongo también, ¿eh, Ira? Sí, ponmela Mira, te la pongo Eh, os lo he dicho Rayitas amarillas y negras Y cuando disparabas Cuando disparabas esto Como tiene el recoil Se le iba la sonrisa Esto tira para atrás Y lo cubría, ¿sabes? Bueno, de momento El opening Ira, no te preocupes En el próximo también serás invitado No serás de honor Porque vaya puta mierda de suerte Pero serás invitado también Yo Recuerda que fui por un momento Posiblemente Un buen amuleto, ¿eh? El amuleto, ¿no? Sí Lo que pasa es que Joder El tiempo pasa ¿Me explico? Y ocurren cosas Y te vas dando cuenta Que igual amuleto, amuleto Bueno, estuviste unos días Que cayeron muchas cosas Muchas No sé si mencionarte amuleto, la verdad Bueno, amuleto Como quiera Bueno, pues aprieta el culo Apreta ese Oye, te paso una pregunta Sí ¿Qué emperas del Sol C2? Buah, es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta, sí Mira Yo creo que La jugabilidad y el movimiento Mejoré un poco Que sea un poco más dinámico Y no tan táctico Lo que pasa es que sería Joder un poco el counter Pero bueno ¡Ojo! ¡Statrak, por favor! Bueno, 0-11 Casi nuevo Está casi nuevo Está guapa Que el motor gráfico vaya mejor Que los gráficos mejoren Es que ¿Qué se puede pedir un motor gráfico? Es que me das literalmente jugar a otro juego ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Statrak! ¿Cuatro años? ¿Cero con dos? ¿What? ¿Dos seguidas? Abre, abre Tú abre Sí, sí Vamos a por la tercera Hombre, si gano pasta Si me caen todas así Gano pasta Pues molaría eso Y luego Yo sí que metería De verdad Ahora que he probado El juego Que es literalmente Lo opuesto a este Que es el Valorant A mí me molaría Que las skins de Counter-Strike Dieran un paso adelante Tío Porque Sería la hostia Te lo juro Sería la hostia ¡Oh! ¡Guantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Irra sigue siendo El amuleto No me lo puedo creer No falla Oh my fucking god No sé lo que cuesta Irra 100 pavos ¡Hala! ¡Qué puta mierda! No me lo puedo creer 96 euros Dios No me los esperaba Irra No, no Yo tampoco No me los esperaba Como toque la OVP ahora Espera tú Como toque la OVP Yo me puto cago Te lo digo Te lo digo Yo me puto cago Como te tenga que dar La OVP nueva Te prometo que me puto cago Encima Vale Irra Ya sabes que el máximo Son 500 pavos ¿No? Sí Vale, vale, vale No lo habíamos mencionado Pero el Irra es nuevo Tan librado De que el cuchillo De que el guante Y no sean caros Ya Pero bueno Si cae la OVP Con esta trans No sé lo que cuesta Pero yo creo que los pasa No, pero no creo que toque No será capaz Eh Podría hacer una cosa ahora Para dejarme tranquilo Es dar otros guantes Unos buenos Y ya está Con eso ya Tú humillado Y yo también O la OVP También También me vale No te va a tocar Disculpa No, pues lo que te iba diciendo Sí, cuéntame Lo del COVID Estamos ahí He sacado conclusiones Eso ¿Qué esperas tú? Yo espero Te soy sincero Nueva animación De casa de opening Cuidado, eh Vale Molaría Yo espero Nuevos mapas Sí Yo espero Eh Eh Los mapas que tenemos remasterizados Con una calidad gráfica de la hostia Me imagino Y sí, exacto Con luces y sombras Que vaya mejor de FPS, tío Hombre, eso supone que lo van a mejorar Claro, a ver Yo eso espero Se supone que consume menos Y la calidad es mejor Se supone Y yo por lo que he estado viendo Decían de meter mapas Eh De noche Por ejemplo Claro A eso me refiero yo, tío Aprovechando que ahora mismo No puedes jugar con las sombras Porque consumen un huevo Cuando saquen el nuevo juego Imagínate Doors 2 Nocturno Que realmente las luces Iluminen como debe de iluminar Sería la puta hostia De verdad Yo tengo muchas ganas De volverme a viciar al Counter Strike De que todo el mundo vuelva a viciar al Counter Strike De que hagamos nuestro grupito De gente con la que jugamos Counter Strike Pero es que eso ahora mismo Después de tanto tiempo Literalmente con lo mismo Sin un cambio radical Que digamos Dios Que ganas tengo De jugar esto ¿Qué hacemos? Otro 5x5 Otro 2x2 Es lo típico de siempre Necesitamos ese plus Y no me vale que metan De la World of Mapas La verdad Ahora mismo a mi ya no me vale No me vale porque cada vez Que saquen uno nuevo Lo juegas dos veces Y ya lo has jugado Sabes que va a ser un mapa Que se va a ir Tampoco lo vas a viciar Como un enfermo ¿Sabes? Claro, necesitas una motivación diaria Para seguir jugando Es que Tío, podrían meter Pases de batalla Que no fueran literalmente Pases de batalla Pero algo que motive a la peña Pero bien motivada O sea, que den premios Al final Si vicias un huevo Decentes, tío Por poder lo pueden hacer ¿Sabes? Pero O que metan nuevo modo de juego ¿Sabes? Yo que sé tipo Como el Tanger Zone O Tío, te voy a hacer una pregunta A ver si eres capaz De decirme el por qué no lo hacen Y para todos Tener los comentarios abiertos ¿Por qué no meten Un pase de batalla Mensual En la que te den Llaves Cajas Que obviamente Tú pagues por ello Que tú pagas igual 10 pavos por el pase de batalla Y que al mes te den 4 o 5 llaves Que hay que recuperar la pasta Y además Te den skins Que solo se pueden conseguir Con el pase de batalla Y que estén guapísimas Aunque luego cuesten poco Si me das un motivo Del por qué no lo hacen Digo Vale, puta madre Pero eso lo daría a la gente No hay nada Que te motive a jugar hoy Pero es que Puedes jugar hoy Porque te apetece ¿Pero qué te motiva ¿Pero qué te motiva para jugar mañana? Nada Lo mismo que hoy El por qué te gusta el juego Pero ese aliciente De poder conseguir cosas En los juegos de estos Va de puta madre Tío Meter un pase de batalla O meter algo Que la gente que no tiene dinero También pueda disfrutar De esas skins Coño No lo mete porque no quiere Eso es porque Escúchame Lo petaría Es que lo petaría Bueno, llámame loco ¿Cuántos años llevo yo diciendo Que a ver cuándo meten La llave maestra? Una llave que te pueda abrir Todas las cajas Que al fin y al cabo Cuesta lo mismo No sé Que no tiene sentido Hay tantas cosas En Counter Strike Que no tienen sentido Tío Escuchar a la comunidad Meter por fin Un anti-chetos Pa' empezar Eso pa' empezar Source 2 No lo va a petar una mierda Si sigue habiendo Tantos chetos como hay No, es que Counter Strike Mola también jugar con chetos Chavales No mola una mierda Si a ti te mola Que te meta con chetos O que te baneen la cuenta Source 2 Que metan el juego Aunque sea 2 euros Que cueste 2 euros Bien ¿Qué evitas con los 2 euros? Que la peña se cree 50.000 cuentas Antes por lo menos Pagabas por el ¿Cómo se llama? Claro, por el prime Ahora ya tienen Como es gratis Pues mira Claro Pero es que ahora la peña Se pone chetos Me banean Me sube la polla Porque me creo otra cuenta Y empiezo ya con chetos Algo Un anti-cheat Que sea bueno Y que baneen De verdad Tío, es que O sea Me jode decirlo Pero yo llevo un tiempo Ahora mismo jugando Valorant Llevo muchísimo tiempo Habiendo jugado Counter Strike Y sé realmente Lo que está bien Y lo que está mal Para que un juego De 5 contra 5 Donde tienes que ir a plantar Una bomba Y donde hay skins Es más, aparte de jugar Lo pueda petar Y de verdad Contra Strike Tienes todo lo mejor Ahora mismo para hacerlo Bro Hazlo De verdad Para empezar Quítate todos los chetos Y que la gente Que de verdad Juega a este juego Con ese objetivo De mejorar y tal Y le mola Puedan disfrutar De esa experiencia de juego Si cada vez que un chaval Nuevo entra Se va a encontrar Todo el día con chetos ¿Qué te crees Que va a hacer el chaval? Esforzarse Oh, recortadita Me faltaba solo el AWP Esforzarse Sí ¿Qué va a hacer ese chaval? Esforzarse O al final Va a tirar por Me suda los cojones Todo y me va a poner chetos Pues es que tiraba por lo mismo Oye ¿Meto esto o qué? Pero ¿Cuánto vale la caja? No lo sé Pero puedo hacer Puedo hacer este contrato Pero a lo mejor Pierde más de los que ganan Sí, sí No, está claro Eso tengo claro No lo he visto Dime qué es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! Algo desgastado creo ¡Casi nuevo! ¡Casi nuevo! ¡Oh, my God! Te la ha jugado Y seguramente ha ganado Sí, sí, no He ganado seguro Esto cuesta Pues ya no cuesta tanto ¡Hostia! Ya no 107 pavos Ya no cuesta tanto ¿Cómo se nota que han bajado de precio? ¡Bro! Lo tenemos El AWP Let's fucking go ¡Hostia! Escúchame Ni tan mal el opening A ver, los guantes de puta mierda Es verdad Me podría haber dado unos gordísimos O sea, que adivinan los tres Bueno No Resulta que ahora falta Si esta quieres que cuente No, no, no Porque no se te dejaría seco ¿Me entiendes? No Porque es que esta si cuenta No cuenta la recortada ¡Ay! Te he pillado, eh Anda, que te he pillado Ay, tontorrón Mira, es desde aquí Desde aquí Desde la pegatina Todo esto es lo que hemos conseguido Un montón de moradas ha dado, eh Joder, la verdad que sí Voy a intentar sacar Por último Oye, ha sido un buen opening, ¿no? Sí, sí Es que te lo digo Pero yo, siempre que está papá Pues me entiendes No, no Te la has mochulado Me la he jugado al 50% No se lo caga ahí Toma el AUG Hostia Vaya mierda Mete la web ahí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por favor, una acá Vale La AUG O sea, la recortada está nueva 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Bueno, igual puedo hacer otro de 5 1, 2, 3 Venga, me la juego Erra, desea mi suerte 50% Ok De la nueva colección también Por más reciente 1, 2, 3 Si cae esta ya me vuelvo medio loco Medio psicópata incluso Mete, mete ahí Ay Ay pa No podemos hacer contrato Pero bueno Tenemos dos De la nueva colección El nuevo VP Nuevos guantes Qué pena, tío Qué pena O sea, es todo lo que nos podría haber caído aquí La mierda que nos ha caído Erra Es increíble Qué feos son Bueno, chavales Hasta aquí el opening Por fin Tenemos buen opening Pero Ah Esa semillita Irra de que los guantes No hayan sido buenos Y el AWP La hayamos sacado de contrato Hace que Me quede algo pendiente todavía ¿Quieres estar en el próximo? Yo siempre, tío Y además con un Si aciertas te lo quedas Pues escúchame Intentaremos traer a más gente Venga Chavales, que os parece Un pidito y un Mario aquí Y un Ney 5 tíos Bueno, palmo seguro Palmo pasta seguro Bueno, lo dicho Espero que os haya molado un montón el vídeo Recordad los amigos Que tenemos un sorteo bastante gordo Donde hay estos guantes Este cuchillo Hay bastantes armas Lo tenéis para depositantes de skinclad Y tenéis un sorteo de la hostia En Twitter Y diréis ¿Qué era lo que se sorteaba? No sé dónde está Esta 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 está de sorteete Completamente gratis Así que Ahí os lo dejo Os quiero mucho Irra Te quiero a ti Más que al resto Y nos vemos en el próximo vídeo Mi niño Adiós 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 ¡Suscríbete!